Cuando yo me vaya Quiero me acompañen Parientes y amigos Que aún me recuerden Cuando yo me vaya Y cargue mi cuerpo Les pido que recen Por mí un Padre nuestro Cuando yo me vaya Que un trío esté tocando Las bellas canciones Que estoy añorando Que cuando cabinen Se escuche un mareache También las campanas De mi catedral A mi Dios le pido Se acuerde del pobre Que por este mundo Él vino a sufrir Y que nunca olvide Parientes y amigos Y los acompañe En su porvenir Cuando yo me vaya Que Dios me acompañe Cuando yo me vaya Siembren en mi tumba Cinco rosas blancas Y tres flores rojas Cuando yo me vaya Les voy a encargar Agua no les falte Y puedan florear Cuando yo me vaya Graven en mi tumba Todas estas letras Que voy a dictar Son las iniciales De todos mis hijos Que cuando yo muera Me van a extrañar Antes que me vaya Le daré las gracias A mi linda esposa Que está por ahí Por haber cuidado Por haber cuidado El ramo de rosas Que yo le he dejado Antes de morir Antes de morir